Música Era una buena persona, humilde de la clase, trabajadora Por donde el primer glacial se convirtió en criminal Me acuerdo a la vez que fue el doctor de visita Él le dijo que todo estaba muy bien La otra semana el pecho le dolía Era el corazón que lo iba a hacer fallecer Música Es porque soy negro yo Es lo que entiendo yo Es porque soy negro yo Es lo que entiendo yo Por donde el crimen glacial se convirtió en criminal Por donde el crimen glacial se convirtió en criminal Música Yo te veré en una caja de muertos Y me reiré de ti Me acordaré de lo que hiciste Como me hiciste sufrir Música Música Es porque soy negro yo Es porque soy negro yo Es porque soy negro yo Es lo que entiendo yo Por donde el crimen glacial se convirtió en criminal Por donde el crimen glacial se convirtió en criminal Música 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 Música